Van varias noches que yo ando pensando en cómo hago Cómo le hago pa' cumplir yo lo soñado Si la vida no sonreía en el pasado Con paso firme no me quejo ya que andamos Muchos lo intentan, más pocos lo logran y yo ando Ando escribiendo la verdad pues no soy falso Y a mi jefita claro le mando un abrazo Y aquel señor que me enseñó bien el trabajo La vida llega y que te enseña lo que nunca habías pensado Porque todo tiene un pero, pero yo no lo he encontrado Y a los que cerraron puertas, fíjense bien en su patio Y varias bocas he cerrado Porque las ganas y el hambre no, no las he calmado